Sábado para mi esposa, no te duro hasta la noche Te he prometido, quien te voy a olvidar Cuando has querido, no te superarás Cuando he ido un poco, así me dejarás Sabiendo que mañana irás con oro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con tu nombre Si por ti conociste el amor Te he prometido, quien te voy a olvidar Cuando has querido, no te superarás Cuando he ido un poco, así me dejarás Sabiendo que mañana irás con oro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ninguno Pues con ti conociste el amor Si, el amor Si, el amor Si, el amor Si, el amor No podrás ser feliz con tu amor No podrás ser feliz con tu amor ¡Gracias!